¿Qué es un hipervínculo? Antes de internet, un texto se leía de manera lineal, de principio a fin. Con la llegada de la red de redes, el modo de leer cambió. Se comenzó a poner atención a distintos conceptos, pudiendo profundizar en cada uno a través de los hipervínculos. Un hipervínculo, enlace o link, es un registro electrónico con referencia a otro recurso. Puede direccionar a otro documento, un punto específico dentro del mismo documento, un sitio web, un fichero, una imagen, un video. Los hipervínculos tienen tres partes. Ancla de origen, una palabra, frase o imagen. Una dirección, indica la ubicación del destino. Puede ser ubicación local, dentro de la misma computadora, o remota, es decir, en internet. Enlace de destino. Lo que indica el lugar exacto en el documento o sitio web del destino, a partir del cual se debe mostrar. Esto es opcional. Si no se indica, se mostrará desde el principio. Los hipervínculos se abren de distintas maneras. Esto depende del lugar a donde se dirige la información. Si va a otro lugar en internet, se abrirá en la misma pantalla de navegación que estés usando o en una nueva. Si dirige a un documento, como un PDF, un archivo de texto o una presentación, según la configuración, lo abrirá automáticamente o lo descargará. Si el destino es un fichero, se descargará en la computadora. ¿Cómo identificar un hipervínculo? Cuando es un texto, las palabras suelen resaltarse en algún color o subrayarse. Si son imágenes o gráficos, suena incluirse una leyenda que lo indique y se hace clic en la imagen. A veces, al ubicar el mouse sobre el hipervínculo, éste puede cambiar de forma. Un texto que contiene enlaces a otros textos se denomina hipertexto. Un hipertexto organiza de manera diferente la información. Permite presentar gran cantidad en un espacio pequeño. Agiliza la lectura y deja que el lector haga su propio recorrido, que elija cuáles conceptos desea profundizar. El hipertexto propone una manera diferente de escribir, porque los textos enlazados pueden no ser del mismo autor, sino que pueden ser de otras personas. Un ejemplo de hipertexto son los artículos de Wikipedia. Cada palabra clave o referencia en el artículo es un hipervínculo a su correspondiente entrada en la misma enciclopedia colaborativa. Pero Internet va más allá. Es hipermedial. Y no incluye solo texto. Los hipervínculos de sitios web, además de textos, permiten acceder a videos, audios, gráficos y otros sitios. También son usados para organizar la información y la navegabilidad, haciendo más fácil los accesos a secciones y elecciones de material que el usuario necesita.